Música ¿Qué onda youtuberos? Los saluda su amigo Chahidrian Y en esta ocasión tocaremos el tema de por qué compraron Nokia Lumia de color o de colores Ya que es un poco diferente a lo que sacan otras compañías como Android o Apple Que solo lanza sus celulares en blanco y en negro Obviamente lo da atrás Pero por qué Microsoft innovó en esta Recuerden que Apple intentó copiar esta innovación de Microsoft con el iPhone 5C Que no pegó mucho Que la verdad no fue muy comprado y sus ventas fueron muy escasas Pero Nokia Lumia le ha ido bien en sus celulares de gama baja hasta gama alta Todos tienen carcasas azules Perdón, rojas, blancas, negras Y muchos se preguntarán ¿Por qué comprar un teléfono así? O me fijaré en el color al comprar el teléfono Yo obviamente si me fijé en el color Lo compré porque mi hermano lo tenía Él lo tenía en color negro Pero yo al momento de ver los celulares Ya allá en la tienda Había rosa Azul Rojo Negro Y yo dije ¿Por qué no el negro? Recuerden que todo tiene como que una combinación ¿No? Su chiste Ya que este celular venía con este tema al inicio Que es el rojo Para que de cierta forma contraste con el teléfono Con la carcasa de acá atrás La cual es muy bonita Obviamente muchos son de plástico Un plástico muy interesante Se siente sólido al tacto Y el celular en su apariencia física O sea se ve perfectamente Se ve muy chulo Y muchos Muchos compran sus celulares por el color ¿No? Yo quiero el azul Yo quiero el rojo Porque ya estamos cansados un poco de lo tradicional ¿No? Del negro o de así O sea yo compré este celular porque me gustó el color Me gustó el diseño del celular Cuadrado Aquí en los bordes Es rojo Negro O sea combina bien ¿No? Y yo creo que Al final les dejaré una foto Sobre diferentes ¿No? Carcasas y modelos de los Nokia Lumia Para que ustedes se vayan dando cuenta Que es muy importante el color del teléfono Porque le da como que esa Como que ese tono premium ¿No? De que tienes en la mano un celular Bueno, bonito y barato ¿No? Ok Espero que le hayan entendido este video Esto fue en respuesta a un amigo Que me preguntó si Nos guiamos por el color Obviamente Nos tenemos que guiar primero por el software Por lo que tiene adentro Y después Por lo que tiene afuera ¿No? Por el exterior Y es muy interesante ¿No? Los colores que nos da Nokia Lumia Hay para escoger Y son muy variados ¿No? Y muy bonitos Bueno, espero que les haya gustado Recuerden, los voy a dejar con algunas imágenes Y nos vemos hasta el próximo video Bye Bye